Hola hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal el día de hoy como lo pudieron ver en el título o más bien en la portada de este video hoy les traigo un maquillaje de esos brasileños que andan ahorita arrasando con todo, la verdad esos son maquillajes súper bonitos yo sé que son maquillajes muy dramáticos y tal vez no va para todas ni para todas las ocasiones pero podemos aprender cómo hacerlos, cómo recrearlos solamente para practicarlos y pues bueno aquí les traigo esta opción de este maquillaje que lo llegué a ver en Instagram solamente le cambié los colores la foto que yo vi eran de tonos neutrales pero yo le quise cambiar para utilizar diferentes sombras y no hacer siempre lo mismo así que utilicé yo las sombras moradas y me gustó muchísimo el resultado espero que a ustedes también les guste, recuerden que todo es opcional, ustedes pueden cambiar los colores o como ustedes lo vayan prefiriendo, si más dramático, menos dramático pero recuerden que aquí solamente yo les comparto a ustedes las ideas, las técnicas y la manera más fácil de cómo hacer este tipo de maquillajes así que espero que disfruten de este tutorial de maquillaje antes de comenzar si todavía no se suscriben al canal las invito a que se suscriban y que también sean parte de esta familia y también que activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos y pues bueno ahora sí mis hermosas si quieren ver el tutorial paso a paso de este maquillaje las invito a que se queden ahí y sigan viendo chicas adelanté el proceso de un ojo para ver más o menos cómo se iba a ver este maquillaje y yo sé que ahorita se va a ver medio raro pero ya vamos a ver el resultado final como pueden ver todavía me faltan las pestañas y también la parte inferior y pues por completo todo el rostro pero más o menos quería darme una idea de este maquillaje así que pues adelanté este ojo lo primero que vamos a hacer es tomar un primer o una prebase para sombras en este caso voy a estar utilizando la base de Juvia's Place como se los he mencionado anteriormente que me está gustando mucho para hacer este paso así que con una brochita de cabello sintético voy a estar preparando mi párpado móvil y con este mismo corrector chicas lo que voy a estar haciendo es formar como mi ceja solamente voy a darle la forma para después pues ya pintarla pero ya lo voy a estar haciendo hasta el final ok y llevarlo sobre todo el párpado móvil y que quede muy bien difuminado chicas asegúrense que su corrector quede completamente difuminado porque después las sombras no se pueden difuminar bien así que tomen un poquito de tiempo para hacer este paso también y lo sacamos sobre la parte de la nariz porque les he dejado saber que cuando pongamos base de maquillaje esta parte sea más fácil de difuminar ahora sí nos vamos a pasar con la paleta y voy a estar utilizando esta de la marca de Adara es súper bonita y como pueden ver el empaque trae muchas tonalidades morados algunos rositas trae estos tonos neutrales y por supuesto su sombra negra y para comenzar con la aplicación de sombras nos vamos a pasar con el primer color y voy a tomar esta sombra como mi primer sombra de transición chicas esa sombra la voy a estar tomando con esta brochita que como pueden ver es súper esponjadita perfecta para difuminar y es la de Morphe M511 así que voy a tomar ese colorcito y voy a asegurarme que mi párpado móvil no esté el corrector para nada quebrado para que las sombras no se me empiecen a quebrar también antes de que se me pasara porque ya se me estaba pasando por completo y es que como no estoy acostumbrada a hacer este paso porque en sí casi no me gusta el efecto de una línea solamente marcada me gusta más un poco más difuminado pero para este maquillaje sí es necesario que quede súper marcadito así que lo que vamos a hacer es tomar cinta adhesiva la cinta que tú prefieras déjenme cortar mi pedazo porque de hecho no lo tenía ni listo ok, yo ya que ya tengo mi cinta lo que voy a hacer es ponerla en mi mano aquí como pueden ver todavía tengo un poquito de corrector del párpado móvil voy a poner la cinta adhesiva aquí y la retiro solamente para quitarle un poco el exceso de pegamento y no nos vaya a lastimar nuestra piel así que de aquí ya me voy a enfocar en ponerla directamente en esta dirección chicas más abajito donde terminan mis pestañas inferiores y ahora sí en la dirección como que de la punta de mi ceja aunque mi ceja está un poquito corta yo más o menos le doy a la idea de dónde la voy a bajar y es aquí así que a esta dirección voy a ir poniendo esta cinta voy a pegarla súper bien para que no se nos vaya a estar levantando y vean este paso lo pueden hacer antes de poner el corrector pero si se les pasa como a mí pues lo pueden poner después así que vamos a poner esta sombra sobre toda nuestra cuenca vamos a irla poniendo en movimientos circulares y voy a encerrar la cuenca por completo hasta llegar al punto del lagrimal y de aquí mismo me regreso hasta la parte externa le voy a dar unas 3 o 4 capas de esta sombra chicas porque sí quiero que se note un poquito aunque el color no es tan fuerte porque es perfecto para una sombra de transición pero sí quiero que se note aunque sea un poquito sobre la parte de arriba así que voy a irla poniendo de esta manera y darle como les digo unas 3 a 4 capas para que el color se me haga un poquito más intenso ya que ustedes estén seguras de la intensidad del color que le quieren dar a su primer sombra de transición ya lo vamos a ir dejando así también asegúrense que lo hayan sacado muy bien sobre la parte externa ok ahora como segunda sombra vamos a ir tomando este morado oscuro y este color morado lo voy a tomar con esta brochita que como pueden ver es para difuminar pero tiene una forma de puntiaguda tiene una forma puntiaguda que esto me va a permitir entrar en cualquier rinconcito de mi párpado así que esta es perfecta para hacer este paso la verdad no tiene nombre se le borró la marca, el número no tiene nada chicas así que ya que tomé ese color vamos a empezar del punto del lagrimal y ahora sí lo vamos a ir metiendo sobre la cuenca pero como pueden ver solamente lo vamos a estar dejando hacia la mitad y ahí me voy a asegurar de darle muy buena intensidad ok chicas así que lo voy a estar dejando de esta manera cuando las brochas tienen esta forma que les digo así tipo puntiaguda pero son para difuminar es muy fácil hacer este paso porque la verdad se como que se mete en cada rinconcito y puedes difuminar perfectamente donde tú lo quieres llevar si no tienen una brocha de este tipo pueden utilizar unas de barrilito que son así pero chiquitas y también esas sirven para hacer este tipo de pasos chicas ustedes van tomando más sombras si es que lo van necesitando ok y también el mismo color morado lo vamos a poner ahora así en la parte externa y lo que vamos a estar haciendo aquí es hacer como un tipo delineado con la sombra no se preocupen de aquí como lo estén difuminando porque la cinta adhesiva nos va a ayudar a que el terminado quede súper derecho así que aquí háganlo como ustedes vayan pudiendo difuminando los movimientos circulares para que la parte de arriba todavía se ve difuminado y no se preocupen por la parte de abajo ahora aquí yo lo voy a ir subiendo un poquito chicas sobre la cuenca pero como pueden ver lo sigo difuminando en movimientos circulares porque la parte de arriba tiene que estar completamente bien difuminado ok mi chicas ya que difuminamos muy bien esta sombra sobre la parte externa nos va a dejar un efecto así ahora nos vamos a pasar con el siguiente color y me voy a ir por este color clarito ese color lo voy a estar tomando con esta brochita planita así que lo que voy a hacer sin poner corrector ni nada chicas vamos a estar depositando esta sombra en la parte del medio donde nos quedó limpio así que toquecitos vamos a ir depositando este color y lo voy a estar subiendo poco a poco sobre la cuenca pero al mismo tiempo como pueden ver solamente le estoy dando como que unos toquecitos para que se vea un poquito ahumado asegúrense que quede así como que difuminado también sobre las orillas pero en grado caso de que no se puede difuminar con la sombra con la brocha que están tomando el color clarito regresan con la brocha que tomaron la sombra morada y solamente le dan una pasadita en las orillas chicas ok chicas ahora viene la parte más fuerte de este maquillaje y es utilizar un delineador negro yo voy a estar utilizando este delineador en crema o gel es más fácil porque es más práctico y aparte es más pigmentado así que con una brochita de punta fina como esta que tengo aquí voy a tomar ese delineador y lo que vamos a estar haciendo es hacer el delineado normal ok vamos a estar haciendo el cuerpo de un delineado normal y lo voy a estar llevando un poquito esgado hacia la parte de arriba y ahora sí vamos a empezar a rellenarlo muy bien que quede completamente rellenado para que esto se vea más intenso y quede súper súper negro voy a estar dejando este delineador en la parte final del párpado móvil hasta ahí lo voy a estar dejando chicas ya después lo voy a estar difuminando con la sombra negra ahora nos pasamos con la misma paleta y me voy a ir por la sombra negra y esta sombra negra está súper bonita porque es mate vamos a ir difuminando con esta sombra negra donde terminó el delineado y solamente en esta parte lo voy a estar dejando lo voy a empezar a barrer solamente como que a la mitad de donde va toda esta línea de la sombra morada porque este color negro no lo quiero sacar muy hacia afuera ok así que solamente me voy a estar enfocando en esta parte tomo más sombras y voy necesitando que quede completamente bien difuminado chicas súper súper difuminado esto se va a ver muy bonito ahora mis hermosas pasamos con el siguiente paso que es la parte del detalle más delicado de este maquillaje que es el brillo los glitter y para eso voy a estar utilizando este que es de la marca de Urban Decay es un glitter que ya trae su líquido su pegamento entonces es más fácil y más práctico si es que lo vas a estar usando como tipo delineador así que voy a estar tomando este chicas y el color pues como pudieron ver es doradito siento que los colores dorados y plateados le dan un efecto más diferente a los maquillajes se ven más elegantes se ven más bonitos y además que combinan con diferentes colores hacer el delineado sobre la parte superior del cuerpo del delineado negro que ya hicimos ok así que eso va a ser nuestra guía lo vamos a hacer muy bien cuidadosamente para no manchar más partes tomamos más delineador y empezamos a ponerlo ok chicas y lo vamos a ir terminando también donde acabó el delineado negro ok ya que lo dejamos aquí bien depositado ahora lo que vamos a hacer sobre la parte externa para que quede los gliders también difuminados es darle toquecitos así vean ok vamos a ir tomando así poquito más y lo vamos a ir difuminando los voy a estar llevando sobre la parte externa también voy a ponerle un puntito hasta acá para que ahí termine nuestro delineado en glitter y vean chicas como se está viendo la verdad me encanta como se ve se ve súper bonito yo sé que a lo mejor no se aprecia tanto ahorita porque todavía nos falta terminar por completo el look pero bueno vamos a pasar ahora sí a la ceja y voy a ir utilizando esta pomadita de la marca de NYX voy a empezar por cepillar mis cejitas y estoy usando la brocha de la marca de Profusion que es la EB1 entonces con esta voy a empezar a hacer mi ceja voy a empezar por la parte baja como ya aquí ya le dimos forma con el corrector entonces es más fácil que podamos seguir esa guía aquí ya voy a ir subiendo esta pomadita y al mismo tiempo vamos a ir rellenando ahora sí ok chicas aquí ya quedó mi ceja y ahora sí vamos a retirar la cinta adhesiva y ver la magia de este efecto ok así que lo vamos a retirar cuidadosamente para no lastimar nuestra piel aunque como ya quitamos exceso de pegamento no te lastima ni te irrita así que veamos como queda la línea y vean quedó súper limpio bien bien derechito chicas el primer producto que voy a estar poniendo en mi rostro va a ser este bálsamo que es de la marca de Pixi no creo que es un bálsamo para los labios sino que es para el rostro y la verdad que este producto chicas me encanta o sea te deja la piel súper bonita tiene un aroma a puras rosas y aparte te ayuda con la textura de la piel así que lo voy a estar llevando en todo mi rostro también un poquito en el área de la frente y me voy a asegurar de difuminarlo muy muy bien chicas y en lo que el producto se está absorbiendo a mi piel voy a empezar a preparar mis pestañas para poner las pestañas postizas voy a estar poniendo una máscara de pestañas y esta es de la marca de Coverground entonces lo que voy a estar haciendo es darle una capita de máscara de pestañas sobre mis pestañas naturales para ayudarme con el sostén de la pestaña postiza no es necesario que apliques tanta máscara de pestañas con una o dos capas es más que suficiente y ahora sí para este maquillaje voy a estar utilizando unas pestañas muy dramáticas porque quiero que realce más también sobre este maquillaje así que voy a estar utilizando estas de la marca Angélica Cosmetics que están súper bonitas vean y como pueden ver son unas pestañas muy muy dramáticas súper súper tupiditas vean chicas el pestaño que hermosas se ven están súper dramáticas pero siento que hacen muy buen juego con este maquillaje ahora para los maquillajes brasileños usan unas pestañas súper dramáticas y eso hace que el maquillaje se vea aún más bonito ahora vamos a empezar con la base de maquillaje y en esta ocasión voy a estar utilizando la de Covergirl esta que es en el número M10 y la voy a estar difuminando con mi brochita favorita de Sigma que es en el número chicas F80 ya se los he mencionado también anteriormente y saben que es una de mis brochas favoritas ahora chicas esta base de maquillaje es muy buena es muy bonita es ligera y es de cobertura media y lo que me gusta de esta base es de que si no quieres sellarla no es necesario de que la selles o sea se seca súper mate no se transfiere y la verdad que es súper bonita la fórmula me encanta para las chicas que son de piel grasosita si se las recomiendo es muy muy bueno y aparte pues súper económica vean chicas qué bonita se ve la base como les digo es de cobertura media pero puedes irla construyendo si quieres más cobertura yo la dejé con una sola capita todavía se notan algunas manchitas pero para mí está bien ahora vamos a empezar con el corrector para iluminar y voy a estar utilizando este que es de la marca de Elea Girl y el tono que yo utilizo es el natural así que con este voy a tomar un poquito el producto y lo voy a llevar debajo de mis ojos ok chicas es muy necesario que también pongamos nuestro corrector ya sea para cubrir ojeras o quieras iluminar las partes altas de tu rostro el corrector siento que es un punto muy importante en el maquillaje porque hace resaltar mucho tu mirada y también que el rostro se vea un poquito más radiante ahora voy a estar difuminando este corrector con esta esponjita que es de la marca de Profusion y a toquecitos voy a irlo difuminando muy muy bien lo voy a estar pegando muy bien sobre las pestañas inferiores así que lo voy a llevar sobre la parte externa y vean este corrector chicas es súper padre los correctores de Elea Girl son muy muy buenos y aparte súper económicos me encanta cómo se está viendo mi piel con estos productos la verdad que el primer que les mencioné de la marca de Pixi chicas ese primer es súper bueno y no nomás lo puedes utilizar como primer sino que también lo puedes utilizar como mascarilla así que tiene como dos o tres funciones déjenme ver ajá lo puedes utilizar como mascarilla como primer lo puedes utilizar en la mañana en la noche el producto es súper bueno chicas te deja la piel bien bien bonita pero yo más que nada lo utilizo como un primer porque soy muy mala para las mascarillas bueno chicas para este maquillaje si voy a darle un poquito de perfilación y voy a estar utilizando esta barrita que es de la marca de NYX con este voy a empezar a contornear un poco mi rostro voy a llevarlo en los puntos donde quiero como que perfilar y adelgazar también lo llevaré en la parte de mi frente y lo voy a bajar sobre la parte aquí donde estamos también adelgazando en el rostro lo voy a bajar un poquito más también un poco sobre la nariz y en la quijada para difuminar este corrector oscuro voy a estar utilizando esta brochita que es de la marca de estética así que me voy a asegurar que quede bien difuminado pero que al mismo tiempo se note o sea que me quede marcadito este contorno y aquí ya voy haciendo conexión sobre el contorno de mi frente ok de la forma que yo difumino el color oscuro en la frente es yéndome como que de adentro hacia afuera también lo llevaré en la parte de la quijadita así al mismo tiempo ocultamos un poquito la papada ahora voy a empezar con la esponjita y lo que voy a hacer es solamente darle unos toquecitos para borrar cualquier línea que haya quedado bueno chicas ahora si vamos a sellar todo el rostro completo voy a estar utilizando mi polvo favorito chicas es este de la marca de adara es un polvo polvo en mineral perdón y el tono que yo utilizo es el light beige en estos polvitos si vienen por color así que les recomiendo que tomen el color adecuado pero este polvo chicas es mi favorito me encanta bastante siempre que voy a México siempre me traigo unos 3 o 4 polvitos porque son super super buenos ok voy a llevar el polvito debajo de mis ojos y vean que hermoso polvo o sea te matifica super bien es muy muy ligerito porque como es un polvo mineral entonces te deja un acabado más natural es muy ligero no es para nada pesado y me encanta o sea me super encanta así que con este voy a estar sellando todo el rostro completo más que nada en las partes claras de mi rostro porque todo lo que hicimos de contorno se sella con un bronceador ok chicas para sellar el contorno me voy a pasar con una paleta que ahorita me tiene super encantada y es esta de la marca de Kaffer Baltierra voy a estar tomando estos bronceadores para sellar mi contorno y me voy a pasar por estos dos yo sé que este se ve un poquito claro pero me gusta mucho como deja ese efecto se ven preciosos chicas y también voy a sellar la parte de la frente ok recuerden que todos los productos en crema o líquidos tienen que estar sellados así que asegúrense que todo esté super selladito para que el maquillaje les dure más tiempo ahora chicas tomo los dos con la puntita de la brocha y empiezo a sellar sobre mi nariz ahora le voy a dar un poquito de colorcito al rostro y voy a estar tomando este rubor de la marca de Tarte este es muy suavecito es muy muy sutil o sea lo podéis utilizar con maquillaje sin maquillaje o un maquillaje super super natural esto solamente lo estoy poniendo para darle un poquito más de colorcito al rostro a este maquillaje y que esté completamente pues con todos los productos que lleva un maquillaje glamuroso o un maquillaje brasileño de este tipo aunque sí casi la mayoría de los maquillajes brasileños que he visto casi no usan los rubores no sé por qué pero la verdad es que un rubor si se deja la piel super bonita y miren que a mí antes no me gustaba y ahora me encanta ahora chicas la primer sombra de transición que estuvimos tomando la misma brocha voy a llevarla sobre las pestañas inferiores y me voy a asegurar que esté completamente bien difuminado este color ok chicas ahora me voy a ir con la sombra morada y la voy a estar poniendo sobre las pestañas inferiores muy muy pegadito y me voy a asegurar que también quede completamente bien difuminado ok ok ya que la difumine ahí muy muy bien ahora voy a tomar muy poquito de la sombra negra con la pura puntita y lo que voy a hacer es difuminar sobre la parte externa y poco a poco la voy a ir uniendo con la sombra morada ahora en la línea de agua voy a ir utilizando este lápiz en un tono nude es un tono piel muy muy clarito es de la marca de pixi y lo voy a estar llevando en toda la línea de agua y para finalizar con el look de ojos hay que asegurarnos de poner máscara de pestañas en nuestras pestañas inferiores bueno chicas ahora voy a pasar a los labios y voy a estar utilizando este labial líquido mate que es de la marca de YL Cosmetics y es en el nombre Grace ahora voy a pasar a sellar todo mi maquillaje voy a estar utilizando este de la marca de Ruth se siente súper súper fresco siempre hay que sellar nuestro maquillaje chicas para que esto nos dure más tiempo nuestro maquillaje quede intacto no se esté moviendo para ningún lado este de la marca de Ruth es muy económico y si dura mucho tiempo aparte te ayuda con el control del brillito así que ahora voy a pasar con el iluminador voy a esperar que seque unos segunditos y voy a estar utilizando el iluminador de la marca de Pixi este es uno de mis favoritos tiene dos como pueden ver este en tono dorado y este en tono más rosita voy a estar utilizando este y lo vamos a ir poniendo en los puntos altos del rostro y vean que precioso iluminador está súper bonito que precioso me encanta chicas me encanta voy a poner un poquito aquí en la frente y pues bueno mis hermosas ahora sí ya el resultado final de este maquillaje ya lo completé con unos accesorios estos aretitos que están súper bonitos y pues bueno la verdad que me encantó muchísimo el resultado espero que ustedes también les guste también si quieren saber más a detalle de los productos que estuve utilizando se los voy a dejar en la cajita de información o si no en el primer comentario y pues bueno mis hermosas espero que hayan disfrutado de este tutorial recuerden que estos son maquillajes brasileños es por esa razón que son un poquito más dramáticos pero recuerden que todo es opcional y pues bueno mis chicas también antes de que se vayan no se olviden dejarme sus deditos arriba y compartir este video en alguna de sus redes sociales ya saben que eso a mí me ayuda muchísimo y les agradezco que compartan mis videos para que si más personitas conozcan este canal y pues bueno ahora sí mis hermosas gracias por quedarse hasta el final de este video no se olviden suscribirse y nos vemos para el próximo video bye bye muah no se olviden de suscribirse 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 no se olviden de suscribirse